Bueno, buenos días a todos, a toda la gente de la prensa, al equipo del gobierno. Muchas gracias por venir. Bueno, la idea de esta conferencia de prensa es para anunciar o seguir profundizando las distintas acciones que venimos llevando adelante con relación a las actividades de febrero que se viven en función de nuestro aniversario. Son, diríamos, las últimas actividades que vamos a desarrollar en estos días. También queremos aprovechar esta conferencia de prensa para hacer anuncios de obras que hemos gestionado a nivel provincial y que hemos trabajado todos estos días de la semana con los distintos equipos que componen nuestro gobierno y quienes nos han acompañado para realizar este tipo de acciones. Porque gestionar a veces una obra de importancia para el desarrollo de Chilecito no es el trabajo de una sola persona. Hay mucha gente involucrada que lo hace desde la dirección más simple hasta su secretario que se ve involucrado en la acción. Han sido días de muchísimo trabajo para las distintas áreas que componen este equipo de gobierno con mucha satisfacción, seguramente también con muchas cosas por corregir. Es nuestra primera experiencia en las distintas acciones en cuanto a cultura, turismo y eventos en relación a nuestro aniversario. Así que todos aprendemos, creo. Algunos ya han tenido la experiencia de vivirlo, pero quienes la tenemos por primera vez vamos aprendiendo de todos y tratamos de brindarle lo mejor para nuestro chilecito. La verdad que como dije hace varios días que venimos todos juntos con un muy fuerte trabajo, sobre todo la gente de Obras Públicas, que ha tenido un arduo trabajo en estos días. Quiero presentarles que está a cargo de la Secretaría de Obras Públicas, el contador Vicentini, que está llevando las dos áreas adelante, por supuesto con un gran equipo que lo acompaña y que tiene que ver en cuanto a la obra pública, como decía el arquitecto Garafa, el ingeniero Chávez, Carrizo, que la verdad él tiene mucha experiencia y hace muchos años que está en el tema. En Obras Públicas está conformando un gran equipo, aprovechando todos los profesionales que tenemos en el área y la verdad que debemos destacar el trabajo que ha tenido intenso en épocas de lluvia muy fuerte para nuestra comunidad y donde los pedidos de los vecinos han sido importantes. Había que reforzar un trabajo en la defensa de los Sarmientos, donde se ha hecho un trabajo al frente con el ingeniero Chávez y el Rote Garafa en un informe. Se ha podido gestionar la infraestructura de la provincia. Se ha cumplido en alguna parte con esta obra porque se ha podido hacer un dragado. Yo hablo a grandes rasgos, seguramente los que conocen y pueden fundamentar del tema lo van a profundizar. Pero se ha podido hacer un trabajo de dragado, lo que ha permitido que la última creciente, que fue fuertísimo, no nos afectara al pueblo de San Lorenzo. Sin embargo, allí se necesita una obra de infraestructura muy grande, donde está presentado el proyecto desde la gestión del doctor Fonsalida en Nación. Son montos, la verdad, bastante importantes. Difícil de afrontarlos en la provincia, difícil de afrontarlos en el municipio, mucho menos en el municipio. Pero bueno, ojalá en el transcurso del año y con el apoyo de los diputados nacionales y de nuestro gobernador, esa obra se pueda cumplir porque creo que es de mucha necesidad que se lleve adelante para no todos los años estar haciendo trabajos de emergencia e ir paliando la situación momentánea, digamos, sino erradicar de una vez por todas este trabajo. Se ha llevado adelante también un trabajo con la gente de Obras Públicas al frente de Marcelo en un relevamiento de un viejo reclamo de la gente de Barrio Comán, donde se ven afectadas familias cada vez que tenemos estas lluvias fuertes. Y nosotros aspiramos a que se erradique de una vez por todas esta problemática. Recién nos acaba de entregar el informe que se pidió ayer, pero ya lo tenemos listo, de qué trabajo se va a llevar adelante en esa zona para que los vecinos no vuelvan a sufrir este tipo de problemas. Cada vez que hay una creciente se ven afectadas familias, arterias. Y el trabajo es mucho más profundo. Hacer un trabajo de modificación de ríos y bueno, eso implica recursos y hay que gestionarlo. Pero la verdad que el municipio va a hacer un esfuerzo importante para que no todas las veces tengamos el problema. Lo que queremos hacer nosotros es que haya un problema, que tratemos de invertir lo que haya que invertir y se erradica de una vez por todas, porque solucionarlo por parte significa gastar dinero y la verdad no se soluciona nada. Se ha hecho un trabajo también desde antes de ayer con todo el equipo de obras públicas en un relevamiento de reafaltado para más de 50 arterias de la ciudad de Chilecito. He mantenido una reunión el día lunes con el encargado de Zapen Vial, que será responsable de realizar este trabajo. Ayer se han visitado las distintas arterias, que se va a hacer esta obra más que necesaria e importante y pedida por la comunidad de Chilecito, como es el reafaltado de nuestras calles. Hoy llega el equipo técnico a las 12 del mediodía y este equipo seguirá trabajando durante todo el día para ir afinando todos los detalles para que el día lunes, si Dios quiere, se esté comenzando esa obra en Chilecito, en principio con bacheo fuerte. Les quiero decir que reconocemos el bacheo que hay por toda, el trabajo de bache que hay por toda la ciudad. Los baches son impresionantes, nuestra ciudad los reconozco y lo asumo, así lo hemos recibido. Pero también somos responsables de todo. Es responsable el que lava las veredas todos los días, el que deja correr el agua todos los días por la calle, el que tiene los desagües domiciliarios a la calle. Todos somos responsables de las roturas que tenemos en nuestra ciudad. También es responsable Aguas de la Rioja, que hace sus distintas reparaciones en todos los lugares de la ciudad y nos deja a nosotros para poderlo solucionar. Entonces estamos en una fuerte conversación con el ingeniero Ciro Montivero, que es hoy el que está al frente de Aguas Riojanas, de manera de... Le hemos pedido al diputado Herrera y al doctor Fonsalida que profundicen esta gestión en función de llevar adelante una firma de convenio, de manera... O nos entregan los recursos al municipio de Chilecito o le entregan los recursos a Aguas de la Rioja en Chilecito para que cada rotura se pueda arreglar como corresponde. Quede saneado el bache, diríamos, ¿no? Y no se siga haciendo y llegamos a esta instancia donde es intransitable la calle de nuestra ciudad. Así que, pero bueno, hemos venido trabajando en todo esto. Yo quiero un par de dos partes, porque cuando uno logra un objetivo, una gestión, uno debe ser agradecida de quienes tienen esa predisposición. La Rioja es grande, las necesidades son muchas, los recursos no son buenos para la provincia y lo hemos venido manifestando durante todo este tiempo. Las gestiones que hace nuestro gobernador junto a nuestro vicegobernador a nivel nacional de hacerle entender a nuestro gobierno nacional las necesidades que tiene esta provincia y que necesita seguir trabajando con el envión que ha venido trabajando durante estos ocho años. Eso es todo lo que pide el gobierno de la provincia y cada uno de los intendentes. Nos está costando el hecho de haber llegado el ministro del Interior a La Rioja. Para nosotros tiene una expectativa muy buena, porque puede comprobar él mismo y no dejarse llevar con las referencias malísimas que nos llevaban de nosotros a Nación. Es comprobar los emprendimientos y las obras que están detenidas y todo lo que ha venido impulsando el doctor Bedreira desde su gobierno y lo que pretende este nuevo gobierno impulsar para el desarrollo de los riojanos. De eso no está el centro chilecita. Somos la segunda ciudad más importante y necesitamos trabajar y seguir desarrollando toda nuestra planificación de trabajo. Yo acá quiero destacar el apoyo que ha tenido del diputado nacional Bedreira con quien estamos en contacto siempre, haciéndole conocer nuestras necesidades y ayudándonos con el gobierno de la provincia para que nosotros podamos tener este tipo de aprobaciones y hoy poderle contar a la sociedad de llevar adelante esta obra tan importante como es bachear chilecita. También hemos sido apoyados por el doctor Bedreira y nuestro gobernador. Hemos contratado una empresa privada para reparación de iluminación en nuestra ciudad que se van a reparar en las primeras arterias principales como es el ingreso a la ciudad, el camino a los Sarmientos, la circunvalación, poder poner en funcionamiento la parte que sí cuenta con los equipos pero que no tenemos la provisión de energía que es la circunvalación, tamería del Inca, serían las cuatro arterias más importantes para iluminar con esta empresa y seguiremos trabajando y profundizando y planificando con nuestra secretaria del Servicio Público lo que es la reparación de la iluminación en distintos barrios de la ciudad, que reconozco el trabajo que se ha venido haciendo pero que falta muchísimo por hacer. Esa es una constante, jamás diríamos que se cumpliría con la expectativa de tener 100% iluminada una ciudad. Yo creo que eso nunca se puede lograr porque se arregla en un lado y se rompe en otro lado teniendo en cuenta que tenemos cableados viejísimos de la ciudad y que hay que encarar una obra mucho más profunda. Pero bueno, la verdad que hacemos muchos esfuerzos como para ir paliando y resolviendo las distintas iniciativas y reclamos que tiene nuestra comunidad que son lógicas, que las entendemos, pero que también necesitamos que nos entiendan que es una gestión que lleva muy pocos, dos meses, profundo, con mucha problemática pero que la verdad hacemos un esfuerzo todos los que están acá y los que no están porque falta el viceintendente que... ¿Dónde está? Ah, acá está, que la verdad esto es un equipo de trabajo más allá de los cargos que ocupa cada uno nosotros tenemos distintos tipos de reuniones donde consensuamos nuestro trabajo donde consultamos nuestro trabajo y Guillermo Azora, asesora, Jique asesora el doctor Fonsalida con su experiencia asesora y cada uno va aportando un grano de arena para que esto se pueda lograr difícilmente yo podría tener la idea de todo lo que se tiene que hacer la verdad que no, por eso está todo este equipo acá porque para llevar adelante el desarrollo de la comunidad se necesita de un gran equipo de trabajo comprometido desde los diputados, desde el gobernador, desde los diputados nacionales y este gran equipo que conformamos que tenemos diferencias son lógicas, las relaciones humanas no llegan a tener pero siempre esas diferencias son para después llegar a un buen fin a un buen objetivo y que ese objetivo le sirva a la sociedad hemos hablado en profundo de lo que va a ser lo que es en esta iniciativa de estos primeros días de acción en obras públicas que la verdad solamente hemos venido haciendo un trabajo no es muy para salir de emergencia con la lluvia que hemos vivido pero estamos profundizando en la respuesta de estos no están afuera los distritos la verdad que en toda nuestra planificación los vamos teniendo en cuenta estamos trabajando con nuestro secretario de Hacienda y nuestro asesor de Hacienda en la compra de equipos de grúas y camiones para poder seguir equipando la parte sur que es la que nos, perdón, la parte norte que es la que nos falta tener este equipo y eso nos va a permitir aliviar la tarea chilecito y poder brindar un mejor servicio en cuanto a la reparación de los distritos de Marigasta de Andinan, de los Sarmiento que ellos cuentan con el servicio de acá, de chilecito o sea, hay que reparar chilecito y correr a reparar lo que es la parte norte entonces esa problemática que hay en la respuesta rápida no se da justamente por eso pero estamos trabajando en poder adquirir este tipo de maquinaria para que se pueda brindar un mejor servicio ya tenemos los presupuestos nos falta pedir el efectivo para que lo podamos adquirir sin embargo, la verdad que yo no creo que pase mucho tiempo que estos equipos se compren para chilecito la parte sur casi la tenemos resuelta porque tienen una grúa un equipo que es para la zona de ellos entonces es mucho más fácil las respuestas se va a programar hoy con el equipo técnico de la SAP Enviar el asfaltado de Nonogasta y algunas, y creo que Vichigasta va a ser el otro distrito Los Sarmientos y San Nicolás que es la parte también que hemos programado y la puntilla que decían ayer en el informe que ellos van realizando que la puntilla es imperiosa en la necesidad de un asfaltado para esa comunidad la idea es que en el año podamos llevar adelante las obras de asfaltado que más podamos no podemos decir todos los o darlo por cierto esas obras porque tenemos que consensuar con el gobierno de la provincia fondos disponibles, Nación también entonces no hay una visión clara todavía pero sí, ya podemos decir es re-asfaltado para la ciudad de Chilecito y en dos meses más alguna asfaltado para un distrito quiero valorar de sobremaneras y por eso están conmigo acá los coordinadores de servicios públicos la cabeza con Analia que asumió hace un mes y medio y que creo que también vive lo mismo que yo estamos aprendiendo todos los días con aciertos, con errores con la sugerencia de todos los que tienen conocimiento en el tema pero la verdad que yo valoro a mis coordinadores a todos ellos sin ellos y con 320 personas que todos los días están limpiando la ciudad y apuestan a que nuestra ciudad esté limpia e ir de alguna manera cumpliendo con la impronta que le hemos puesto y que lo dijimos en campaña con Guillermo y con Ricky y el doctor que la impronta iba a ser los servicios públicos ¿y por qué pone énfasis en los servicios públicos? porque la impronta de obras públicas estaba cumplida por el doctor Fonsalida él nos ha dejado una obra formidable para nuestra ciudad y proyectos presentados a nivel nacional importantísimos seguramente nosotros tendremos que preparar otros proyectos pero que en la obra pública tenemos tranquilidad tenemos tranquilidad tenemos cuatro obras más que importantes detenidas por la nación una de ellas solamente ha tomado impulso de estos días que es la autovía no gasta chilecito que ha retomado su trabajo pero necesitamos que Nación nos destrabe los fondos para continuar con obras de veredas que es un proyecto ya en ejecución está detenida las 400 cuadras de asfalto y quien es más conocedor puede hablar de esto que son obras que se comenzó se detuvo y que necesitamos continuar el doctor Fonsalida hizo uso de la palabra cuando estuvo el Ministro del Interior y él hizo un fuerte énfasis en la continuación de estas cuatro obras para chilecito más todos los proyectos que están presentados entre uno de ellos que es el que estamos gestionando a nivel nacional que es el tratamiento de nuestros basurales que es un proyecto presentado también por el equipo del doctor Fonsalida y que aspiramos a que se pueda cumplir porque allí podemos sanear esto que es una problemática para todos los chilesisteños y los distritos pero también un llamado de atención a la sociedad los basurales los armamos nosotros nosotros somos los que vamos y depositamos la basura en cualquier lugar es más fácil ir con el vehículo abrir la puerta dejar la bolsa en cualquier lugar y bueno después tiene que venir la municipalidad a levantar esa bolsa y tirarla donde corresponde hemos erradicado el primer basural que está al ingreso de San Nicolás un poco respetando a los vecinos de ese lugar porque se ha ampliado el sector y hemos abierto uno mucho más campo adentro justamente para que la sociedad tenga un lugar donde depositar sus residuos se hacen tratamientos con maquinarias una vez que está depositado el que quiere ir a comprobar vaya porque ha ido en dos o tres ocasiones con Analia con Guillermo que hemos visitado el lugar para ir más o menos este marcando nuestra infronta en el tratamiento hasta que pueda venir este centro ambiental y nos puede erradicar de una vez por todas pero bueno vamos paliando la situación de este problema en los distritos los basurales son de terror en cualquier lugar y lo hacemos nosotros y digo nosotros porque yo también formo parte de la sociedad entonces un llamado fuerte de atención a la sociedad que nos ayuden nosotros tenemos todas las ganas la fuerza de poder marcar esta infronta de los servicios públicos en Chilecito de hecho que lo hemos venido haciendo con mucho esfuerzo con problemas de recursos pero que todos los recursos que han llegado a Chilecito lo hemos usado honradamente primero con mucha honradez con mucha transparencia y priorizando las necesidades de nuestra comunidad se ha hecho una fuerte inversión en los servicios públicos porque hemos mejorado el ingreso a las 320 personas que trabajan no es lo que yo quiero yo quiero que ellos estén mejor porque si esa va a ser mi infronta ellos tienen que estar mejor para que nos puedan brindar ese trabajo de todos los días y que la gente valore el trabajo que hace porque se levantan a las 4 de la mañana se acuestan a las 4 de la mañana porque hay todos los que limpian desde las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana con todo lo que implica hacer ese trabajo con el peligro que implica trabajar de noche con el peligro que implica trabajar a la madrugada pero bueno, es nuestro trabajo y lo tenemos que hacer pero apelo a la sociedad a que nos ayude yo siempre lo digo si nuestro vecino tuviera su vereda limpia y su cordón limpio le aseguro que las 300 personas estarían limpiando los accesos estarían limpiando nuestros espacios verdes estarían limpiando nuestras plazas y estarían haciendo otro trabajo de limpieza en la ciudad si nuestros vecinos colaborarían nada más que con el frente de su casa la verdad que eso nos daría un alivio grande y tal vez valorarían el esfuerzo que Carina, que Gastón, que el flaco que Daniel y la flaca ponen todos los días en cada sector que nosotros hemos delimitado para que sean los responsables de los servicios en ese lugar con Bellito Saavedra que no ha venido pero que también valora su trabajo que ha venido realizando con mucho esfuerzo con muchas cosas que aún le faltan para tener un equipo en condiciones y poder brindar los servicios de iluminación como los corresponde yo lo que intento es hablar un poquito de lo que hemos venido marcando y lo que estamos haciendo en cada una de las áreas y lo que por supuesto el primero de marzo marcará un antes y un después de nuestro trabajo porque ahí comienza realmente nuestra planificación de trabajo han sido dos meses de experimentar de poner en práctica algún tipo de metodología si nos ha sido exitoso lo profundizamos y vamos para adelante si no, revemos el tema y nos replanteamos de vuelta no se da en la sociedad una idea las veces que nos hemos replanteado cambiar el sistema de recolección cambiar el sistema de limpieza e ir mejorando para que cada día le podamos brindar mejor esos servicios quiero también destacar la tarea intachable intachable lo digo yo Dios quiere que la sociedad también diga lo mismo de Marito Andrade y todo el equipo que conformó en turismo y cultura la verdad que formidable hemos participado solamente en algunos detalles que queríamos saber de lo que él estaba preparando junto con Cristiana Costa junto con Chicho junto con todas las chicas que han trabajado en cultura y turismo durante todos estos días de eventos que lo hemos denominado Chilecito Chaya en febrero y que no es solamente Chaya sino es es llevar adelante distintas acciones que tienen que ver con la cultura que tienen que ver con promover el turismo que nos ha visitado tantísima gente de otro lado y eso significa un movimiento en lo económico a los comerciantes en todos los que tienen emprendimientos y que se mueven a través de la gente que viene de afuera y invierte con nosotros y la verdad que agradecida profundamente a Mari si lo quiero decir acá públicamente a él a Cristian a Chicho que está allá a todo al profe a la chica a Cristian que nunca quiere ponerse acá para la conferencia pero acá lo digo públicamente y yo la verdad que ese gesto de que gente que viene de otro lado tal vez de hacer otras cosas pero que Marito los ha sabido contener a todos y hacerlos entender cuál era la tarea que quiere desde Turismo y Cultura para Chilecito no me imagino lo que se viene de Marzo para adelante una cultura en movimiento un turismo en movimiento y ojalá se nos pueda se nos va a dar yo creo que sí porque va a tener el apoyo nuestro va a tener el apoyo de la provincia y tiene un excelente equipo para hacer del turismo y la cultura de Chilecito lo que él quiera hacer en el buen sentido de la palabra en beneficio de nuestra sociedad los cursos han sido buenos las actividades han sido buenísimas todo lo que le hemos puesto a la sociedad de Chilecito con mucho esfuerzo financiero quiero decirles eso yo he querido este equipo ha querido cumplirle a la sociedad de Chilecito con esta fiesta que la viven todos y que por ahí he tenido que debilitar algunas otras acciones para que ese dinero se pueda emplear en esto de satisfacer esta alegría tradicional para los chilenciteros nos quedan algunas acciones todavía por llegar adelante yo quisiera que se aprendan así rápidamente lo que es las actividades de deporte encabezadas por Lenino de todo su equipo bueno Cecilia que es la parte política que es la parte administrativa clave de nuestro gobierno sin duda alguna y también lo importante es que todas las secretarías buscan ayuda asesoramiento trabajan relacionadas se relacionan entre ellos coordinadamente y eso es importante porque vamos armando un equipo que tiene que tener comunicación permanente que no es un trabajo individualista que debe ser un trabajo verdaderamente de equipo porque esa es la manera de lograr los objetivos y satisfacer las necesidades de nuestra gente bueno Misael lleva la cartera más importante y más sensible a mí él lo sabe y estamos todos los días profundizando acciones dándole mis ideas aportando escuchando las ideas que él y su equipo también van haciendo las reuniones institucionales que tienen que ver con el desarrollo social las ha venido llevando impecablemente pero bueno vamos a seguir profundizando allí es una área que yo tengo muy la mirada puesta sobre ella porque es lo que amo profundamente y es lo que me llevo a estar acá entonces no la descuidaría nunca pero bueno creo en él creo en su capacidad y creo en el equipo que va a que ha conformado y que seguramente desde marzo se van a profundizar acciones también en lo que tiene que ver con desarrollo social en deporte en marzo se viene una profunda planificación estaba hablando recién con el presidente de la liga que nos visitó en una fuerte programación que estamos aportando todo desde Nenino desde su parte desde seguramente otras personas que desde afuera nos asesoran en un área que para mí es fundamental el deporte como una actividad de contención para todas las edades la idea es que podamos acercar a todas las instituciones y podamos escuchar lo que es lo que quieren del municipio y que es lo que quiere el municipio para con ellos también y para con la sociedad esa impronta la vamos a marcar a partir de marzo eh el doctor Ayer ha sido secretario de deporte con su experiencia y su aporte también ayuda a esto al profe Jiménez que en función de concejal y su experiencia en deporte durante muchos años tiene mucho que ver con las actividades que estamos llevando adelante porque asesora nos brinda su experiencia este y eso es muy valorable para quienes tienen que preparar las actividades eh día a día lo que tiene que ver con con chilecitos yo no me quiero olvidar bueno la jubertud está colaborando con todos reforzando cada una de las acciones ha tenido distintas reuniones con el secretario de la juventud de la provincia se ha contactado también a través de Yamil Menem un amigo este que hay que aprovecharlo que es un buen recurso humano es una buena persona es un buen dirigente eh se ha contactado con el subsecretario de deporte de la nación ¿no? así que bueno de la juventud de la nación así que seguramente profundizarán acciones en lo que tiene que ver con esa con esa área eh bueno creo que destacado en todas un poquito lo que hemos venido trabajando durante todo este tiempo a los concejales que de su lugar este y la verdad que me siento plenamente orgullosa que esté acá que nos esté acompañando más allá de estar en otro sector pero yo quiero despojar eso de que somos de otro sector quiero este revalorizar que somos Chinesistema y que estamos para apoyar a Chinesista agradecida sinceramente me hace sentir muy bien que nos estés acompañando en esta conferencia dando a conocer nuestras primeras acciones tal vez y seguramente en marzo daremos a conocer eh en nuestra primera sesión un trabajo en equipo este de lo que va a ser nuestra planificación de trabajo así que agradecida que nos acompañes a Griselda también que este Mirta es una peronita así que el valor de ella eso y bueno a Griselda también por acompañarnos es de otro sector pero también es del peronismo y ha venido apoyando en todo sentido nuestras acciones al igual que nuestro concejal de Luchito con su trabajo Luchito no es el concejal Luchito viene a ser como el intendente de Vichigasta esa es la verdadera tarea que tiene porque él trae todas las necesidades de su departamento y los tiene zumbando todos los días para que podamos cumplir y hoy entendí por primera vez a un intendente y lo quiero decir públicamente siempre criticamos a los intendentes la falta de respuesta para los distritos y hoy los quiero justificar un poco es tanto lo que absorbe la ciudad es tanto lo que absorbe la ciudad que pareciéramos que nos estamos olvidando de los distritos pero como mujer de distrito créame que no me olvidaría jamás marzo va a ser un mes de profundizar acciones y ordenar cada una de las delegaciones que por allí hemos visitado algunas y muchas de ellas no así que vamos a ordenar con sus delegados y su cuerpo de funcionarios este cada una de ellas para que vayan cumpliendo también con la necesidad soy exigente soy exigente con cada uno de los delegados cada uno de los que están acá saben lo jodida que soy para estos temas crecen bien de nuestra gestión de nuestro proyecto de nuestro trabajo que tengo errores seguramente porque soy un ser humano este y que con la ayuda de todos también lo voy corrigiendo con la ayuda de todos con la ayuda de todos